de la mañana. Estamos de vuelta en Expreso de la mañana, son las nueve con cuarenta y nueve minutos, y precisamente Carlita nos enlazamos con Berta Reynoso, corresponsal de NMAS. Berta, muy buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente. Por ahí estamos, ahí, ya te escuchamos. Desde el municipio de. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, muy buen día. Esta mañana me comunico con ustedes desde el municipio de Comala, uno de los municipios más turísticos que tenemos en la entidad, y quiero presentarles el día de hoy una nota que realizamos muy en lo alto de las montañas, y es que agosto se conoce en Colima como hongosto, por la gran cantidad de hongos que proliferan en los bosques, y aquí, desde este punto, les presentamos y realizamos esta nota. Desde hace ocho años, Cerro Grande, un macizo montañoso en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, en Colima, es el sitio donde se realiza la Feria Regional del Hongo. El evento reúne a los cocineros tradicionales de los municipios de Comala y Minatitlán, a biólogos, ambientalistas, fotógrafos, pero sobre todo, a cientos de personas curiosas de conocer y saborear a estos organismos esenciales para todas las formas de vida en el planeta. Tan solo en la comunidad de El Terrero, en Minatitlán, se tienen detectadas entre 250 a 300 especies de hongos, algunos de ellos alucinógenos. La forma en la que actúa hace que tengamos alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, muchos tipos de alucinaciones. Provoca algo muy interesante que se llama sinestesia. La sinestesia es la interferencia entre sentidos. Es como que podemos ver la música, podemos saborear los olores, podemos sentir sonidos en la piel, etc. Algunos hongos son utilizados en la medicina tradicional mexicana, por sus propiedades terapéuticas y nutricionales. Y pues tenemos otros hongos como melena de león, que también se da aquí en los alrededores, en esta área natural protegida, que es un hongo que tenemos en extracto también, lo podemos hacer extracto en cápsulas, en otras cosas. Es un hongo que también es el rey de los hongos en la parte cerebral, ayuda a tratar y prevenir enfermedades. Y están los hongos comestibles, que son preparados de diversas maneras por los cocineros y cocineras tradicionales. Una es de hongos con mole, que es este, y el segundo es con longaniza, también que es hongo, y el de con rajas y crema y elote. Y entonces aquí los que nos comemos son ahorita ya ocho tipos de hongos. El tamal de hongo Bartolo con salsa roja, es uno de los más vendidos. Ya encima le podemos agregar lo que es una salsita de tomate o de jitomate. María Concepción, habitante de El Terrero, inventó la receta de pozole con hongos. Los granos de maíz y el hongo, se la hecha a cocer ahí para que quede todo el sabor del hongo ayer. Disfrutar de los hongos en el mismo sitio donde son recolectados es un privilegio que solo podemos gozar durante los meses de julio y agosto en Colima, y en beneficio de ejidos y comunidades de una de las áreas naturales protegidas más importantes del occidente de México. Aquí increíble este reportaje que nos trae, qué interesante la cantidad de distintos hongos que hay, también obviamente se tiene que conocer cuáles sí podemos comer para no no alucinar, ¿no? Como nos platicabas en la nota. Sí. Y chicas, lo más importante de los hongos es dónde se cocinan. Y en Colima se cocinan en cocinas de humo, cocinas tradicionales como la que me encuentro. Imagínense una barra elaborada con leña y barro, tierra que viene del volcán de fuego de Colima, donde solamente se usan ollas de barro, palas de madera, metapes de piedra volcánica, y aquí al fondo estamos viendo como un cocinero tradicional, Noé Hernández, está cocinándonos un sope de hongo conazo con una base de queso, y hay un sinfín de recetas que ellos mismos inventan, son sus creaciones, para que la gente pueda probar los distintos tipos de hongo en distintos tipos de platillos. Así que bueno, tenemos que preparar uno para que ustedes vean cómo es. Sí, por favor, gózalo por nosotras. Tenemos hasta una olla, sí, ¿verdad? Esta es una olla de tatemados, aparte de sus recetas, también porque se pueden combinar los hongos con todo lo que ustedes se imaginan. Y bueno, parte de la experiencia, porque ahora ya saben que también se venden experiencias, es venir a los lugares donde se cultivan, donde se recolectan, pero donde se cocinan de esta manera, en una cocina tradicional polimogia. Qué delicia. A ver, todavía me imagino que también ha de haber sopas, ¿no? Porque, bueno, una buena sopa de hongos es una delicia. Es sopa de hongos con cualquier cantidad de verduras, pozole, ya lo vieron ustedes con chantillones, tamales, sopes, digamos. Y aparte, tiene una propiedad, a la gente que es vegetariana, es de los alimentos con mayor cantidad de proteína. Así que, bueno, lo recomendable es consumir hongos todos los días. Pero en Colima, digamos que la época de verano, julio y agosto, es donde más proliferan este alimento. Bueno, y aquí ya tenemos... Ay, a ver, a ver, es presúmenos, Berta, por favor. Pruébalo con nosotros. Vente, Noe, platícame. Bueno, ¿es queso asadero o qué es? Es queso asadero, Berta, es de la región, es el queso que producen aquí los artesanos de tu maravilla. Y cuéntame, ¿qué tiene el hongo? ¿Con qué lo sazonaste? El hongo está sazonado únicamente con un poquito de pimienta y un poquito de manteca de cerdo para darle un toque característico. El hongo, como lo mencionas, está recolectado aquí en la parte de las en el norte del municipio de Comala. Sin embargo, sabemos que tenemos en la parte también del Cerro Grande. Entonces, todos, todos nos traen aquí y aquí. Bueno, aparte, el tamaño del sope no es nada normal. Con uno tienes la superficie. Aparca la superficie del plato y pues nos tendremos que sacrificar. Sacrifican, de verdad, por nosotros. Por favor, dale una mordida a ese sope con queso, hongos. Ahorita nos decía qué delicia cómo lo cocinaron y cómo lo sazonaron. Así es. A ver, Beto, ven. Tú vas a ser el elegido. A ver. Yo, por la... A ver, Beto, ven. A ver, le va a dar. Una mordida a Alberto Castillo, camarógrafo de Colima de la Corresponsalía. Eso, a ver, a ver, Beto. Diga qué tal está. Riquísima. Muy bueno. Y aparte quiero que sepan que la tortilla, el sope, lo acaban de hacer en estos como metates de piedra volcánica. Ahí ponen la masa e inmediatamente hacen la tortilla al comal y el guisado adentro y así se prepara calientito, recién hecho para toda la gente que deguste los hongos en Comala y en Minatitlán, que son los sitios donde sí existen estos platillos. Además, todo de manera artesanal, tanto la tortilla como la sazonada, la cocina, el mismo hongo, Beto. De verdad, gracias por este reportaje. Ya nos dio hambre. Ya estamos así, que ya nos queremos ir para allá a probarlo. Muchísimas gracias y saludos a toda la gente allá en Colima, Beto. Gracias. Saludos, gracias, buenos días. Gracias.